Pues buenas tardes, yo también quería dar las gracias por haberme invitado a este taller y bueno voy a explicar un poco mi experiencia, también llevo ya muchos años con el cáncer pero bueno, vamos tirando. Yo, o sea, ahora tengo 62 años y mi cáncer empecé con 48, en el año 2006 me detectaron un cáncer de pecho entonces bueno, fue bastante radical, me sacaron el pecho y bueno, tuve que hacer quimio y radio durante bastante tiempo al final también me reconstruí el pecho porque creí que era importante para mi vida y bueno, estuve muchos años pues que estuve muy bien, hasta el año 2014 que bueno, me volví a recaer con un tumor en la espalda y me operaron, todo fue muy bien, hice radio pero la cosa fue que las medicaciones que me daban pues no me acababan de funcionar bien y aquí fue cuando me hice las pruebas genéticas porque bueno, yo tengo antecedentes que mi madre murió muy joven con 33 años de un cáncer de pecho entonces consideraron importante hacerme las pruebas genéticas y aquí pues la verdad es que me fue muy bien me hicieron las pruebas genéticas y tengo el BRCA2 de herencia, el militario y entonces a partir de aquí pues fue cuando ya entré en el Vallebrón con estudios clínicos del Vallebrón empecé en el 2015 con unos, tuve dos años con un estudio de quimio y tal y la verdad es que me fue muy bien bueno, hasta que supongo que las medicaciones pues llegó un momento que ya el cuerpo también dice basta y bueno, he seguido, bueno, sigo en el Vallebrón voy haciendo dentro de los estudios de siempre enfocados al BRCA2 y bueno, he hecho pastillas, he hecho quimios, he hecho la verdad con buenos resultados porque la calidad de vida de momento es muy buena, la verdad y bueno, no sé eso, bueno, pues con los ensayos clínicos pues actualmente estoy en uno y bueno, lo más importante de todo esto es que sabiendo la alteración genética pues si uno no te funciona, pues siempre hay otro que te puede ir bien enfocado siempre a lo que tienes, ¿no? y creo que esto es bastante importante saber la alteración genética y bueno, al menos en mi caso me ha funcionado bastante bien yo quiero agradecer eso, el que cuando una cosa no va bien pues las doctoras, sobre todo en el caso de la doctora Balmaña te animan y venga, pues probaremos otra cosa y bueno, vamos probando y creo que bueno, que yo estoy muy contenta a día de hoy, pues con los tratamientos y todo y bueno, ahora después de dar las gracias y eso me gustaría que mi hija pues aportara su testimonio de cómo fue las pruebas genéticas que nos hicieron a mí y luego a mis hijas que tengo dos Bueno, buenas tardes, yo soy Laura y soy su hija yo quería dar mi testimonio, yo soy portadora de la alteración genética que tiene mi madre decidieron hacerle a ella la prueba porque mi abuela murió con 33 años y ella tuvo el primer cáncer con 48 entonces pues bueno, podía haber allí algo genético entonces nos hicieron la prueba, mi hermana y a mí y simplemente con un análisis se puede saber entonces nos hicieron el análisis nos dieron la opción de conocer si lo queríamos saber o no porque te lo pueden hacer y luego ellos lo saben pero tú puedes no saberlo las dos decidimos que sí yo tenía muy claro que yo iba a tenerlo porque soy un clon de mi madre para lo bueno y para lo malo entonces yo sabía que lo iba a tener entonces estaba muy convencida fuimos a ver los resultados Judith salió negativa y yo pues me dieron el resultado de que tenía esta alteración me lo tomé muy bien la verdad que que bueno, pues es algo que ya sé hace cuatro años que me dieron el resultado y desde el 2016 que estoy cada seis meses yendo a que me hagan pruebas me hacen resonancia magnética y me hacen eco mamaria entonces bueno, creo que es algo que es muy bueno saberlo al final estoy súper controlada cada seis meses me hacen las pruebas me hacen exploraciones entonces yo sé que que gracias a eso puedo o no tenerlo porque pueden puede haber cosas que me permitan no tener el cáncer o si lo tengo pues por lo menos no pasar lo que ha pasado mi madre entonces creo que es algo algo muy bueno de de saberlo también yo sabiéndolo puedo si en algún momento tengo hijos si no tengo mal entendido se puede alterar el gen y no pasarlo yo a mis hijos entonces creo que eso está muy bien y y nada, bueno creo que es algo muy bueno que si alguien está en el mismo caso que yo que tenga la madre o la abuela que tenga algo genético que pregunte que se haga la prueba genética creo que cuanto más gente se la haga también para futuras generaciones podremos evitar que haya más cánceres entonces creo que que está muy bien esta opción que se dé y y que se pregunte en el hospital si se pueden hacer las pruebas y y que se hagan y bueno así gracias a la investigación pues podremos conseguir que igual en un futuro pues desaparezca el cáncer y y ya está muchas gracias gracias Gracias.